Vamos a seguir con Al-Andalus y su evolución política. Vamos a repasar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Ya sabemos que en el 711 los musulmanes entran a España a través del estrecho de Gibraltar, vencen al reino visigodo en una batalla decisiva en el río Guadalete. Allí muere el rey Don Rodrigo y ocupan el resto del territorio peninsular muy rápido. Bueno, salvo una zona en el norte, en la zona de los picos de Europa, la zona de Asturias, donde los cristianos se hacen fuerte y desde donde empezarán la llamada reconquista, la guerra para todos esos territorios que han sido conquistados por el Islam a la cristiandad sean recuperados por los cristianos. Bueno, entonces este mapa que vemos aquí, lo hemos visto antes, es la época del Emirato, Al-Andalus era un emirato que dependía del califato. El califato es el gobierno, digamos, completo y absoluto de todo el imperio islámico. El califa era considerado un ser designado por Dios mismo como para gobernar tanto la política como la religión en el Islam. Tenemos que tener en cuenta que en el Islam religión y política van muy unidas, sobre todo en esta época. Entonces, ese líder, el califa, era el que gobernaba todo el imperio árabe, que en esta época abarcaba prácticamente desde lo que hoy es el Pakistán hasta la península ibérica. O sea, un área grandísima, grandísima de este a oeste. Bueno, entonces, en el año 756, después de que haya una guerra terrible en Damasco entre dos dinastías, entre los Omeyas y los Abasíes, resultan vencedores los Abasíes y ejecutan a toda la familia Omeya. Uno de los Omeyas consigue escapar, un príncipe llamado Abderramán I, y a través del norte de África, después de muchas aventuras y muchas calamidades, consigue llegar a la península ibérica. Y en la península ibérica se nombra a sí mismo Emir, con sus partidarios. Emir independiente, entonces se declara independiente políticamente del resto del califato. El califato está en manos de los Abasíes, la dinastía que ha matado a su familia. Entonces, es normal que este señor Abderramán I, que es Omeya, que es de la familia Omeya, no quiera saber nada de los Abasíes. Aún así, se admite que en el terreno religioso tienen autoridad los Abasíes, el califo Abasí. Pero después, en el año 929, un descendiente de este Abderramán I, que se llamará Abderramán III, fundará el califato de Córdoba. ¿Eso qué quiere decir? Que rompe completamente los lazos ya, no solo políticos, sino también religiosos, con el califato Abasí de Bagdad. Ya no quiere saber absolutamente nada de los Abasíes, ni en política ni en religión, y se convierte en califa, en líder total religioso y político de esta zona, que es Al-Ándalus. Y que a partir de entonces se va a conocer como califato de Córdoba. Y Córdoba va a ser la capital. Este califa, Abderramán III, pues es, ya digo, el primer califa de Córdoba, y sus descendientes, pues seguirán siendo también califas. Abderramán III es este señor de aquí. Bueno, era un guerrero terrible. Se dice, entre otras muchas cosas de él, que tenía como 6.000 amantes en su harem, cosa que, bueno, pues ya sabemos que las crónicas de la antigüedad siempre exageran las cosas. Bueno, después de que reinaran algunos de sus herederos, uno de ellos, Husam II, es un califa sin mucho carácter y entonces es dominado por uno de sus caudillos militares, que es este señor de aquí, que se llama Al-Manzor. Y Al-Manzor no era califa, pero al final, en la práctica, en la práctica se convierte en líder total del Ándalus, haciendo muchas incursiones militares en territorio cristiano y parece ser que no perdió ninguna batalla. Ataca a Barcelona, ataca a Santiago, etc. Cuando muere Al-Manzor, cuando muere Al-Manzor, se produce una guerra civil en el califato de Córdoba, porque la familia del califa no es suficientemente fuerte como para mantener el orden y hay otros líderes militares y hay otros señores y otros nobles que quieren hacerse con el poder. Entonces se produce una guerra civil, una fitna, que se dice en árabe. Todas las facciones que hay en el califato de Córdoba se pegan más con otras y al final, en el año 1031, deciden terminar la guerra dividiendo el territorio. Entonces cada líder se queda con su pedazo de tierra y la cosa queda tal que así. Cada trozo de... cada reino, porque eran reinos, aunque algunos eran muy pequeños, cada pequeño reino se llama taifa, que quiere decir división. Hay taifas más grandes, como la de Zaragoza, la de Toledo, la de Badajoz y otras muy pequeñas, como estas que hay por aquí, de Arcos, de Ronda, etc. Cada uno está gobernado por un rey. Un rey con poco poder, claro, porque son territorios pequeños. Y esto es, de alguna manera, el comienzo del fin de la presencia musulmana. Porque estando tan separados, tan desunidos, tan enfrentados entre sí, es muy difícil, es muy difícil contener los ataques de los reinos cristianos. Además, los reinos cristianos se dan cuenta de esto y van a empezar a estar más unidos entre sí. Aún así, vamos, la reconquista es un periodo que se suele contar de una manera muy simple, como que, bueno, que los cristianos reconquistaron el territorio de los musulmanes. Y es mucho más complicado que eso, porque los propios reinos cristianos a veces también estaban en guerra entre ellos. Y alguna vez, algún rey o algún líder de los reinos cristianos pedía ayuda a los musulmanes contra otro rey cristiano. Es decir, se aliaban un cristiano y un musulmán contra otro cristiano. O al revés, un musulmán y un cristiano contra otro musulmán. O sea, que luego entre ellos, pues, tenían sus pactos, sus acuerdos, sus tratados, sus... Ahora te ataco, pero ahora no. Ahora, si me dejas este territorio, yo ya no te molesto. O si me pagas unos impuestos, no te declaro la guerra. O si te haces mi vasallo, pues, yo te protejo contra otros enemigos que tengas dentro de tu propio reino. O sea, que es que es un asunto político complejísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con lo esencial, que es que toda la zona musulmana de la península ibérica se divide en el año 1031 en los reinos taifas. ¿Qué quiere decir? Pequeñas divisiones de terreno, cada una con su reyezuelo. Y sin demasiado poder, porque estaban muy divididos. Y como dicen los americanos, como es, united we stand, separated we fall o algo así. Bueno, unidos resistimos y separados caemos. O sea, que es más o menos lo que le pasó exactamente al gobierno musulmán, al califato de Córdoba, ¿no? Cuando se separó en todos estos reinos de taifas. Bueno, vamos a seguir. Mira, esto de aquí es lo que pasó en el año 1086. Los reinos de taifas, como estaban siendo atacados y derrotados constantemente por los cristianos, al final piden ayuda a otro reino que se ha instaurado en el norte de África, en lo que hoy es Marruecos y parte de lo que es el Sáhara Occidental. Se apareció el reino almorávide. Entonces los almorávides dijeron, bueno, nosotros ayudamos, pero nos quedamos allí de jefes. Y los musulmanes de la península ibérica, los reinos de taifas, dicen, sí, 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 lo que sea. Lo que sea con tal de que no nos conquisten más tierras los cristianos. Y eso hicieron. Los almorávides invadieron la península ibérica, consiguieron unificar los reinos de taifas, salvo el reino de Valencia, que quedó aquí. Y entonces toda la zona musulmana de la península ibérica volvió a estar en manos de un solo gobierno. Pero esto es algo que ya que no entra ni siquiera en el tema. Es para dejar una colectilla para cuando volvamos en otro tema próximo a retomar el tema este de Al-Ándalus. Y como ya digo, no entra en el tema. Lo vamos a dejar ahí. A continuación vamos a ver algo de la organización política y económica de Al-Ándalus. En cuanto a la organización política, lo que tenemos aquí es un pequeño esquema, un pequeño diagrama con la jerarquía. Mirad, cuando al principio de la invasión islámica, cuando la península ibérica era un emirato, pues el que gobernaba, era un emir. El emir dependía del califa. En este caso, al principio de la conquista, como ya hemos dicho antes, dependía del califa de Damasco. Y el califa de Damasco pertenecía a la dinastía Omeya o Umayyad. Cuando después Al-Ándalus se convierte en el califato de Córdoba, en el año 929, pues ya el líder máximo de todo este territorio, de la península ibérica, es el califa. Es el califa, que es un líder político y religioso, a diferencia del emir, que solo era un gobernador político. El califa es líder político y religioso. Ya digo que le llamaban the shadow of God on earth, a sombra de Dios en la tierra. Era un puesto considerado como por designio divino. Por debajo del emir o del califa, en su caso, pues tenemos un visir, que es como un consejero, una especie de primer ministro, y que se reunía con otros, digamos, ministros en el maswar, que era el consejo. A su lado había otro, el hajib, que era otra especie de ministro que se encargaba de la administración, de la administración política y todo lo que tuviera que ver con el funcionariado y con el funcionamiento de las oficinas del gobierno y de la economía. También era un puesto muy importante. Luego, por debajo del visir, a las órdenes del visir, pues teníamos a los jueces, que eran los cadís, a los valís, que eran los gobernadores de las provincias, los llamaban coras, las provincias, y al ejército. Entre medias había otros puestos, había otros puestos, y además esto es bastante complicado porque, según la época, van cambiando los puestos. Los visires, en un momento determinado, adquieren muchísimo poder y forman incluso dinastías de visires. O sea, el puesto de visir se convierte en hereditario, cosa que antes no era, ¿no? Y alcanzan tanto poder que a veces tienen prácticamente más poder que el propio califa. Pero bueno, nos vamos a quedar con este esquema básico, básico, para no liar más las cosas. Después vamos con la economía, y como todos estos pueblos medievales y también los antiguos, pues se basa su economía principalmente en la agricultura. En la agricultura, aunque hay que decir que los árabes eran grandes comerciantes también, y como eran también grandes marineros, se movían mucho y crearon todo un emporio comercial a lo largo de Europa, África y Asia, ahora veremos las rutas. En cuanto a la agricultura, en Al-Ándalus, en el Califato, en lo que es la península ibérica, siempre ha habido tres cultivos que han sido predominantes. Los llaman la trilogía mediterránea. La trilogía mediterránea son estos tres de aquí, ya los veis. El olivo, donde se sacan las aceitunas y a partir de las cuales se prepara el aceite de oliva. El trigo, con el cual se hace el pan. Y las uvas, que además de ser una fruta muy sabrosa, pues es a partir de la cual se hace el vino. Bueno, pues esta trilogía mediterránea la cultivaron también los musulmanes en España. Y vamos, y se sigue cultivando hoy. Esto es lo más típico de la agricultura española. Otras cosas, otro aspecto importante en cuanto a la agricultura es que introdujeron nuevas técnicas, como unos molinos de agua muy perfeccionados, acequias, aljibes, que eran depósitos de agua. Aljibes, de hecho, es una palabra de origen árabe. Canales de irrigación para que todas las tierras recibieran buena cantidad de agua, etc. En eso, tienen una tecnología bastante avanzada y desarrollaron la agricultura muchísimo. Luego, también introdujeron algunas especias del este, como el azafrán. También trajeron el azúcar, la caña de azúcar. Hay mucha gente que piensa que la trajeron de América, ¿no? Porque, bueno, pues en Cuba y en las Antillas hay mucho azúcar, pero no. En verdad, el azúcar era asiático, viene, si no me equivoco, del sudeste asiático, del Vietnam, Camboya. Y luego, a través de los árabes, llegó a la península ibérica, la caña de azúcar. Y también trajeron de Asia, pues, el arroz y el algodón. Bueno, aparte de eso, pues, se practicaron la minería, practicaron la ganadería y el comercio, como ya digo. Pero esto del comercio lo vamos a seguir viendo en el próximo vídeo.